Ok, en esta demostración corta lo voy a hacer con un lápiz que pinta muy fuerte para que se vea, pero yo imagino que a ti no te dijeron que lo hicieras con un lápiz muy oscuro. No sé, pero bueno. Digamos que aquí yo estoy haciendo un poco de la forma general. No tengo mucho tiempo para tomar medidas y que me quede exactamente igual, pero... Pero bueno, aquí... Digamos que va a esta parte, el hombro. Un poco de la estructura de los dedos, que tampoco tengo tiempo para... hacer mediciones y detalles. Digamos que aquí nada más voy a marcar posición. Mira, más o menos. Tenemos que aquí viene el ojo, la pestaña, la ceja y el cabello. Lo que se hace para el sombreado... Bueno, aquí viene un poco el cabello, que es de este lado. Lo que se hace en este caso es que se hace un delineado de las sombras. Como este. Como este también, que aquí por el ojo hay. Y en el pómulo se hace, con mucha suavidad, se hace este mapeo también. Es como un delineado de dónde acaba la sombra. Este es el borde del límite de la sombra. Las sombras más oscuras se delinean o se rellenan de esta forma. Y en la parte, bueno, del cuello, que hay una parte de sombra. En el hombro vemos que hay este límite. Y lo que generalmente se hace es... Estos espacios delimitados con un borde que hicimos aquí. Los pintamos o los rellenamos de manera muy uniforme con negro. Básicamente eso es lo que hacemos. Esos espacios que los límites, de hecho, no hay que hacerlos con fuerza. No hay que hacer bordes con mucha oscuridad. En este caso, tenemos estas sombras del pómulo. Y bueno, en este caso yo lo estoy haciendo rápido. Y... Sin tomarme el tiempo necesario. Básicamente lo que quiero es hacer la demostración, nada más. Entonces... Lo hago con mucha rapidez, pero... En el caso de quien vaya a dibujarlo, tomándose su tiempo, es mejor que lo haga despacio, con cuidado y con minuciosidad. Lo rellenamos aquí. Los valores tonales... Para que corresponden. En la parte del hombro lo rellenamos también. De manera muy... Muy pareja. En este caso yo por asuntos de tiempo no puedo darle... El refinamiento a los trazos, como debería ser. Pero quiero más que nada demostrar el proceso general. ¿Qué pasa con los bordes suaves? Porque los bordes en la referencia no tienen límites... Muy abruptos. Muy definidos, muy contrastantes como este. Lo que hacemos es que después de estos bordes duros... Hacemos una capa... O una continuación. Una continuación de borde suave. Por eso se recomienda también no... No dibujar estos límites con mucha fuerza. Si nos pasa que aún así tenemos que... El borde que delineamos primero se nota mucho. Cosa que es lo que no queremos. Lo que podemos hacer es tomar el borrador de miga. Que bueno, yo en este momento no tengo a mano, pero... Tomamos un borrador de miga o cualquier borrador. Y lo que hacemos es... No arrastrar el borrador, sino con pequeños toques. Emparejar esas líneas. Emparejar estas líneas que tenemos aquí, que se ven más fuertes. Hasta que se vean... De la misma intensidad que es la transición posterior que estamos dibujando. Por ejemplo, en este caso, de la sombra del hombro. De nuevo, hacemos... Hacemos un poco de borde suave después de la línea. Procurando mantener la uniformidad de los tonos. Podemos extenderla un poco. La idea es que podamos tener una transición muy, muy... Muy suave. Sin cambios bruscos. O sin contrastes innecesarios. Y de nuevo, si tenemos partes que... En el delineado de las sombras que hicimos antes. Que se ve mucho, simplemente con pequeños toques emparejamos. Aquí, por ejemplo, esta línea. Esta línea es muy fuerte. Y la idea es que la transición se vea muy sutil. Entonces, lo que hacemos... Es que a la parte más fuerte la emparejamos. Hasta que no se vea diferencia. Y así en cada una de las partes. Si tenemos dos... Por causa de que... Tal vez no tenemos... Un muy buen control de la mano en el trazo. O porque nuestro rango de movimiento era muy limitado en una parte. Y tuvimos que hacer dos... Capas. Una al lado de la otra de tono. Y tenemos esta parte donde las dos capas se unen. Y no queremos que se vea eso. Lo que hacemos es, de nuevo, con el borrador, pequeños toques emparejamos. No sé hasta qué punto en sus asignaciones les permitan hacer eso. Pero otra cosa que podemos hacer es tomar un difumino y emparejar el grafito. Emparejar los tonos. Pero muy bien. Esa sería la manera. La idea es que el tono, de nuevo, sea todo parejo. En un valor tonal oscuro. Que no se vean partes más oscuras o partes que sean desiguales en la misma área. Sino que todo se vea bastante uniforme. Hasta la parte del delineado. Después del delineado, hacemos esta pequeña transición. Este degradado hacia un tono más claro. Y las líneas que utilizamos para delimitar el área sombra. Con el borrador las emparejamos. Básicamente eso es. Esa es la manera en que se puede hacer. No es la única. Pero bueno. Es una de ellas. Y recuerden que los tonos tienen que tener su respectivo valor tonal. Si las sombras que estamos copiando son bastante oscuras en la referencia. Hay que hacerlo de esa manera. En el dibujo también. Entonces más o menos esa es. Espero que esta breve explicación haya servido. Y nos vemos.